Música Esto es La Linares Música A la invitada de La Linares en esta oportunidad la hemos citado en una cafetería Porque verla provoca conversar, tomarse una taza de café, charlar largo y extenso Y tiene tantas historias, ustedes la han visto desde muy pequeños Es un referente de los shows infantiles y como no, del rostro de la televisión Vamos a darle la bienvenida a Albedra con Melchila de Linares Ay que horrible, como vas a decir que me he corrido, no me he corrido Te fuiste a España escapando de mi No, imagínate, pero sí, no se daba pues Estábamos las dos ocupadas en los momentos Porque fuiste la primera que me respondió Yo estaba a las 4, escribiendoles, escribiendoles Y claro, con 50 millones de mensajes Y tú vas a preguntar y dijiste, claro Y mira, terminó la última Siempre pasa, siempre pasa Todo lo pasa Bueno, es que te fuiste de viaje Te sacaron, te hicieron esta operación Yo ahí ni te quería escribir Porque yo me impacté También dije, que falta Todo el mundo asustado Menos yo, todo el mundo asustado ¿Cómo va a ser? O sea, claro, cuando te dicen algo así, sí Pero cuando te topas con el doctor adecuado Que te tranquiliza, que te dice Mira, esto te saca por completo No te preocupes Entonces tienes que estar tranquila, ¿no? Entonces sí, mi labor era como un poco decirle a la gente Porque sí me preocupaba el tema Porque yo, si bien he tomado sol en mi vida Pero hay gente que toma mucha más sol Y no somos tan conscientes Ah, ¿no eras de las que se tiraba ahí horas en la playa? O sea, sí, cuando era chivola Sí, y eso es lo que me estoy pagando factura ¿Y te ponías Coca-Cola? Coca-Cola, yodo Yodo no sabía Yodo Zanahoria Había uno que era rayito de sol Rayito de sol Sí, pero era aceite puro naranja Y ya te ponía la piel naranja Claro Miliones de veces Pero no lo hice tanto, me acuerdo Porque yo trabajaba en esa época en Yambal Y el fotógrafo de Yambal Me veía una peca más, me las tenía contadas Y me regresaba a mi casa y no trabajaba Entonces yo sí me cuidaba un poco Pero cuando podía Por trabajo Cuando podía Y mi mamá era pelirroja Entonces yo nací pecosa Nací pecosa Y claro, los lunares, las manchas son del sol Claro Así que hay que cuidarse Pues esa era un poco la labor mía De ser a la gente que se cuide Y sí, gracias a Dios A raíz del mensaje Fueron un montón de gente a chequearse Pudieron sacarse varias en los lunares Porque no nos damos cuenta Es que parece Están ahí Superficial Literal Pues como está ahí Además Venimos de una cultura del miedo No nos acostumbraron desde chicos a ir Todo el tiempo a chequearnos Tú te vas a Europa Te vas a otros lugares Y la gente es súper rigurosa con eso Súper rigurosa Nosotros no O sea, cada año la gente normalmente Yo pregunto, ¿no? Porque claro, acá en nuestro planeta El Perú Sí La gente en otras partes del mundo Dices Nada, me toca mi Efe Va y no lo está pregonando O sea, como A nosotros nos lo pregonamos Porque necesitamos Tomar conciencia todavía de eso Allá es normal Allá te refieres En España En Europa Que has estado ahora hace poco Sí, claro Pero, o sea, tengo familia ya, ¿no? Y es como normal En Asia Todo el mundo se chequea Se cuida, ¿no? Sí, claro Hace mucho más tiempo que nosotros Es que yo creo que acá Tenemos tantas cosas Por qué preocuparnos En general de la vida Que de repente Por eso Somos los últimos ¿No? Nos ponemos ahí como O inclusive lo hacemos por nuestros hijos, ¿no? Chequeamos al marido Anda, chequeate Chequea Y nosotras somos la última Verdad La última a la lista Verdad Este discurso que me estás dando ¿No? El de la mujer La madre ¿Crees que lo que ha calado tanto La gente Con las mujeres de la PM? ¿No? Porque son como que Las cuatro Mamás Jóvenes Lindas Talentosas Que no Que dejan como postergado Porque no Eso es lo que exponen No dejan postergado muchas cosas Y nos dan cuenta que Lo primero tiene que ser Uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que el éxito Nuestro Ha sido Primero que nos llevamos Katia y yo somos de una generación Rebe y ya ni de otra Nos llevamos diez años En esos diez años Tenemos como Un público bastante amplio ¿No? Que nos siguen desde las hijas Hasta las mamás Y a veces hasta las abuelitas Y eso da Y lo que ha pasado Es que hemos Empezado siendo amigas Primero Conociéndonos Nuestras virtudes Nuestros defectos ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Desde el primer día dijimos De esto no me gusta hablar No me toques este tema Nunca me jodas con esto ¿No? Entonces Respetándonos siempre Esos límites O sea, a la hora de hacer los programas De hacer los programas Claro Con todo menos con esto Con esto no Con esto sí Con esto no Con los años Hemos aprendido que eso Nos rellega Y ahora También la que dijo No me toques ese tema Juega con eso ¿No? Pero Pero sí creo Que hay gente Que se siente identificada Porque le gustaría Quizá Tener una vida No es que nuestra vida Sea maravillosa Ni mucho menos Tenemos problemas Como todo el mundo Lidiamos el día a día Como todo el mundo Pero sí mostramos A esa mujer fuerte Esa mujer que toma decisiones Que es verdad Sí nos vamos de viaje Cuando queremos Entre amigas Sí los maridos Se quedan Pero no Este Ay, ¿a dónde te vas? No, jamás hemos sido Cuestionadas Cuestionadas No tengo un marido machista Por suerte Este Pero los hay Entonces para la mujer Es bien difícil Tomar ciertas decisiones Por ella, ¿no? Siempre están los hijos primero El trabajo Quizá ¿Y no las han criticado También por eso? No, nunca En las redes Alucina que no Porque yo me acuerdo Mira, cuando di a luz Antonia Que ha sido por la época De la pandemia Pues claro Hacía en el 2020 Me acuerdo que En diciembre Estaba con mi esposo Almorzando Mira, además El COVID, ¿no? Estamos en rinconcitos Con la mascarilla Sin mascarilla para comer ¿No? Y Y me acuerdo que me dijeron ¿Y tu hija? ¿Cómo la dejaste tan chiquita? Tío, ¿cómo la dejaste tan chiquita? ¿No? Y eres a hablar Al muerzo No, para criticar Es verdad que la gente Para criticar detrás de una De una red es Pero Por eso Y te preguntaba eso Mira ¿Me les han dicho? Oye, todo el día La verdad es que Yo La gente que me sigue Mi comunidad es bien buena Oye De verdad es bien buena Si alguna vez Ha pasado entre nosotras Que Cuando teníamos el programa Rebeca se sentaba A mi derecha Y Rebeca a veces Tú sabes Como es de mano larga Claro, claro Y a veces me hacía así Y no sé qué Y yo aguantándome Porque mi manito Como siempre decimos Es grande Entonces aguantándome Aguantándome No sé La cantidad de gente Que escribía No le pees No, ¿qué te pasa? Que no sé qué Entonces Oye No entienden Que es una broma No entienden Que son bromas ¿No? Este Y para no haber conflicto Yo borraba Los que son Porque no me gusta Crear conflictos En mis redes Aquella que viene Y me defiende Y el otro Los borro a los dos Ah, ya, ya Ya saben Por si acaso Si ustedes quieren Pelearse Fuera Fuera de mis redes A mí sí defiendan No, entonces Pasaba eso Era bien gracioso Pero Tengo una comunidad Muy bonita Este Y las cuatro Tenemos buena Buena imagen La gente nos quiere Sí, sí, claro Sí, entonces Y eso no es falso Creo que Creo que eso Lo hemos ganado Mucho antes de estar juntas Cada una ¿No? Por separado Por su trabajo Y su chamba Sí, ¿y cómo se conocieron? ¿Se conocieron que por la novela? No, mira, yo hacía odiosa Claro He ido He ido, claro Y yo entrevistaba todos los días a alguien diferente Por lo general Paquita, 17, 18 años Había ido como modelo Después de la Paquita Después de la Paquita Antes de la Paquita Ah, no Después de la Paquita La Paquita era más chiquita Cuando ella hizo pa' Cuando ella hizo Paquita Entonces, ¿no? Sí, pero lo bueno es que tenemos Nosotras que todo el tiempo Estamos pensando cosas nuevas Pero juntas, dices Sí, juntas Por separado también Con Kate Hemos hecho radio O sea, sí tratamos de generarnos trabajo Nosotras diferente Entonces Y no es que hagamos todos los días No nos vemos Claro La gente puede querer Que paran todo el día Ay, me pagan Ahora es lo caso Porque no nos vemos todos los días Pero todos los días Estamos en el chat hablando Si nos queremos Entonces, este Y salgo de ahí Y con el productor Le digo Oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un programa de mujeres Pero en señal abierta Porque en ese momento Diosas era muy conocido Mucha gente había tratado de replicar En señal abierta Ese concepto Y sin éxito Entonces yo digo Sí quiero hacer un programa Donde la mujer pueda decir lo que quiera Sin tapujos Que sea de noche Para poder hablar De ciertas cosas De sexo De todo De pareja De todo Hicimos un piloto Bueno, antes de eso Hicimos una lista Con el productor Y empezamos a buscar ¿No? A quienes De hecho me encantaba Rebeca La forma de Y eso que antes era más tranquila que ahora ¿No? Ah, no, claro Ahora ya fue revirada Pero siempre fue media locón Entonces sí me gustaba ella Me gustaba Yanela Que también había hecho algunas cosas Como conductora Y bueno, ellas siempre han sido muy amigas Y eran amigas Conciertos de chiquita Pero en ese momento yo ni sabía eso Entonces las llamé por separado Ah, no te creo Y después Y Katia también me dijo ¿Era Johanna San Miguel o Katia? Porque las dos estaban como en el Eran teatro, ¿no? Claro Clowns Clowns Entonces este Pero digamos que Katia No sé por qué apareció La llamó y dijo que sí Entonces nos juntamos en un café Conversamos Katia era la más Como que ¿No? O sea, de teatro Estas No sé O sea, de las locas Era de teatro interés De teatro, pues Claro No, que va a estar Con esta Pero bueno Se animó a ser el piloto Ella misma dice Ella misma dice No sé por qué fui a ese piloto Dice No sé por qué fui Y ahora bailando Pero Y bueno Hicimos el piloto, me acuerdo Y estuvimos cinco años Tratando de entrar a algún canal Nadie nos quería Nadie nos quería Tocando puertas Nadie nos quería Porque muy pitucas Veníamos de cable Muy blancas Muy cables Claro Veníamos de cable No, muy pitucas Muy pitucas Y bueno A partir de ese piloto Todos los meses nos juntábamos A tomar desayuno Pero ya como miras Porque ya habíamos Como tirado la toalla Y estaba divertida la conversación Estaba divertida Hacíamos Empezó el tema del Instagram Empezamos a subir cosas en vivo Y la gente Tienen que juntarse Tienen que juntarse Hasta que un día Rebe habla con el canal Y le dice Oye, miren esto O sea, algo está pasando acá Y que ustedes no lo ven Y hicimos Mujeres sin filtro Mira todo O sea, no fue tan fácil Mira, no fueron varios años Fueron muchos años Y además si te fijas En realidad en televisión Si bien hemos estado dos años Con Mujeres sin filtro De ahí paramos Y hicimos un año Con Los Pinasco También hicimos Una temporada Y luego Volvimos con nuestra productora Ya a hacer este Mujeres de la PM Mujeres de la PM Pero Nunca hemos dependido De la tele Para estar juntas Y hacer cosas Por favor Lo último Esto de Planchando Ha sido Una locura Si, una locura La verdad que nosotros Ni lo podemos creer Es impresionante Pero antes de eso Nosotras hacíamos El showcito este De Mujeres de la PM Que empezamos en pandemia Hicimos una obra de teatro En pandemia Que se llamó Vete 2020 Que fue una locura Que cada una Lo hacía en su casa Armaba su backing Y que era Vete Vete Era Terrible Después O sea Nos reinventamos Por la necesidad De trabajar también Y después Hicimos esta temporada En la peña del carajo En Barranco Con mujeres Ya sin pito Era el show Que empezamos Con un número reducido Porque todavía No había El 100% De aforo Nos veían Un poco En redes Y al final En Tondero Hicimos toda esta gestión Porque además Miguel ya conocía A Maso Ah ya Pero el iniciativo Fue de Yanela Sí Yanela Tenía esta idea De hacer esta obra Hace tiempo Y si bien la obra Ya es un musical Completamente musical O sea Ya no hay actuación Ellas todo el tiempo Están cantando Y son cantantes profesionales Y cantan como 3 horas Se cambian 20 veces Es una cosa de loco Cuando vimos eso Dijimos No A ver Aterricemos esto No lo vamos a poder hacer nunca Entonces El director Tuvo la idea De Justamente De En ese viaje Nos juntamos A solas con él Y juntas A contarles Nuestra historia Abrirnos completamente Toda nuestra vida O sea Este El planchando el despecho Perú En Colombia Es completamente distinto Es completamente distinto Es un concierto de canciones ¿Solo canciones? Solo canciones Porque claro He visto las artistas Que han venido El año pasado Es más Ellas vinieron al estreno Y dijeron No Queremos esto en Colombia También Mazo O sea ¿Por qué no nos haces esto? Entonces Ahora Mazo está creando Esta obra para ellas Allá Y Y lo creó especialmente Para nosotras Con nuestras historias O sea El director Les A ustedes O sea Dijo Me gustan estas peruanas Porque podría haber dicho No ¿Sabes qué? Nosotros queremos canto Queremos música Y este es el show Este es el concepto Y yo no Hizo algo totalmente Diciendo Especial Él se dio cuenta Que cantantes No éramos Entonces dijo No A ustedes les tengo Que armar algo Que conlleve Una historia Y que canten A raíz de la interpretación Y de las Y de las historias Entonces nos armó esto Que fue Bueno La sorpresa Que todos hemos tenido acá ¿No? Que fue increíble Una cosa de locos No Fue impresionante Yo cuando fui No lo podía creer Porque todo el mundo Me contaba ¿No? Mira Que la gente Sea loca Que no sé qué Y claro De por medio También tiene Después un poquito De alcohol Claro Y escúchame La gente ¿Qué ganas tiene esto? No, no la gente Las mujeres Las mujeres Tienen ganas Más que de tomar De soltarse Las trenzas De gritar Muchas despechadas Muchas divorciadas Muchas Con matrimonios largos Muchas solas Muchas chibolas Pero la idea es ir en mancha Y no solamente mujeres Han habido un montón de hombres Que tú los ves al principio Así como sentaditos Acompañando a sus mujeres Y de golpe Los ves parados en la silla Saltando y gritando Y cantando Es un locón Sí, claro Pero ahora En el transcurso De este año Antes de planchando Yo renuncié tres veces ¿Cómo que renunciaste? ¿Qué? O sea, todas hemos tenido Es que es una obra Donde te saca La vida ¿Cómo que renunciaste? Ah, no, sí Porque primero No las aguantaba Después Este Después Este Eh O sea, mi hijo Estaba por irse de viaje A vivir fuera Mis emociones Estaban a flor Alborotado Y no quiero soportar Estas locas Además yo Yo estrenaba en septiembre Y él se iba Y no lo podía acompañar Entonces Yo dije Lo acompaño Pero tengo que ensayar Porque yo soy chancona Y si me meto en algo Tengo que hacerlo bien Entonces No me quería ir Y dejar Esta parte que sigue Me sentía comprometida Entonces sí No, en el medio Hubieron muchos Que después Gracias a Dios Dije Por suerte estoy acá ¿No? Porque en realidad Es hermoso Es hermoso terminar el show ¿Y fuiste la única que renunció? Porque ahora con todo esto que me dice Renuncié Creo que sí Yo fui la única Pero Katy estuvo a punto Este Y Rebecca no renunció cada día No, ella Ella era la más feliz de hacerlo Ah, claro Ella era la más feliz Pero la que menos ensayaba La que menos todo Porque no necesito Seguramente No, pues Ella no necesita Claro Y Yanela Pero yo siento que es Yanela Ahí como la que Yanela lo que tiene Es que la Siempre decimos Tiene el toque de la organización Entonces ella se puede ir de viaje Veinte millones de veces En dos meses Pero lo tiene todo armadito Todo cuadriculado Ella no tiene miedo de llegar hoy Y a las dos horas ir a grabar Yo me muero Siempre pienso No, y si el avión se retrasa Y si no llego a tiempo Y si No, no Yo tengo que siempre estar Como muy cubierta Ella no Lo tiene todo así Y le funciona Está bien Perfecto Claro Ay, no Yo me estreso Claro, no, no Yo también me estreso Pero igual lo hago Y mal además De recontra desorganizada Claro De hecho varias veces Como Federico Federico es De mis mejores amigos Y seguramente Que Federico le contará Un montón de cosas a Katia Como todos le contamos A nuestros maridos Y a nuestras esposas Y yo decía Cuando las veía en las redes Le decía No, me hacen sentir mal Porque Y él sí Pues me imagino Porque él me conoce Yo soy la antítesis ¿De qué? ¿De qué parte? De todo De todo eso Soy la antítesis O sea Por ejemplo No Claro De viaje La primera vez que me he ido de viaje Y Katia te podrá decir Que me había dicho Esta sonsonaza En mi luna de miel El año pasado Federico Llorando Llorando Federico Y mis hijitos Que no se quede Y ya, ya Tranquila Loca, tranquila Escúchame No quería volver O sea Cuando estaba allá Claro Estaba allá No quería volver Pero para irte Exacto Pero para irme No, igual Primera vez en mi vida No, igual hay un tema Que como mamás Las cuatro somos No, pero está mal Lo que yo estoy haciendo Entonces yo le decía No, claro Pero no creas que no nos pasa Sí nos pasa Sí extrañamos Sí, sí Estamos Mira, yo me fui a África Y a mi hijo lo operaron De un desvío que tuvo en la nariz Y no respiraba bien Y en pleno viaje ¿Los adenoides? De nódulos Y nódulos que no lo dejaban respirar bien Lo operaron Primera vez que lo operaban Con anestesia general Y yo volando Y yo volando Desde África De regreso a Nueva York Y yo me quería morir No dormí nada Y cuando llego Todavía no había empezado la operación Por las diferencias Ah, se me ocurrió ¿Por qué lloraste? Por la hueva No dormí O sea Hubiera dormido tranquila Y llegaba Pero no me di cuenta Que la diferencia de horas Cuando regresas Retrocede Ya está No es la vida Así que bueno Pero sí O sea, como mamás No Imposible no estar pensando en ellos Por más grandes o chicos Pero a lo que me refiero Es que O sea, ni lo pienso Ni lo planeo Y siento Que hay como Una necesidad En general De poder tener Ese espacio Y parece que es Reconfortante Y que es sano Y saludable Y yo digo Me siento mal ¿Sabes qué es sano? Y le digo Federico Me siento mal No tener esa necesidad O sea, me siento mal De no Pero Necesito estar con mis amigas Entonces contigo ¿Será para comer pan con chicharrón? Porque ¿Con qué otros A mí me voy a ir? Y es a ti el único Que te veo todos los días Claro Pero sí O sea, de repente No es que todo el mundo Lo tenga que necesitar Y pueda Pero sí te juro Que yo lo recomiendo Al 100% Tener tus amigas Salir con tus amigas Y no solamente Yo tengo el grupo de ellas Tengo mi grupo Del colegio de mis hijas Que son súper amigas Tengo el grupo De mis amigas De toda la vida Y lo hacemos una vez al mes Con la excusa De la junta Donde ponemos plata Porque a veces Necesitas hacer eso Para tenerla obligada Y además decimos La que no cobra O sea, la que no viene No cobra Porque la idea No es cobrar Sino vernos Entonces darnos el tiempo Para vernos El conversar El sabernos La vida de la otra Y dar consejos A mí también me pasó A mí no me pasa O llorar juntas O simplemente no juzgar A la otra Simplemente escuchar Hablar huevadas Todo eso Es terapéutico O sea De verdad Yo digo Antes de pagar Un psicólogo Primero júntate Con tus amigas Y después ya Si necesitas Algún empujoncito más Para tu psicólogo Pero siempre ha sido así Tú O te has dado cuenta más En los últimos 10 años No, de hecho Que cuando vas creciendo Vas Vas necesitando Otras cosas Como persona O sea, de repente Cuando eres más chivola Quieres estar con tu pareja Y nada más O cuando eres chivola Tienes más miedos Y no expresas tanto Tus cosas No las hablas Yo por lo general He sido siempre Muy introvertida Entonces No Soy buena escuchando No tanto hablando Pero cuando me fui Haciendo más grande Sí Me doy cuenta Que también es bueno Hablar También es bueno Desahogarse Que es bueno Que la gente sepa Qué te pasa Porque a veces Te juzgan Sin saber Pero no lo van a saber Si tú no lo dices Claro Entonces sí Con los años Uno va cambiando Uno no es el mismo O sea No, claro No es el mismo No O sea, hay una base Digamos Yo siento que soy mejor persona ahora ¿No? Soy mejor persona en todo sentido No soy tan débil No soy Soy más fuerte Soy Soy más tolerante ¿Y que te sentías débil? Porque me hablas eso De cómo has ido cambiando Y estoy Claro, recordando Desde 20 años tenías Cuando estabas en Nubeluz 18 18 Imagínate Y ahora Y ya casada ¿Cómo que ya casada? Yo tuve 7 años casada Antes de Tito Claro, no, yo sé Porque de hecho 7 años En planchando el despecho Cuentas Hay parte de la historia Sí Pero no me acordaba Que tú ya estabas casada Sí, imagínate una vez No, no, pues eso iba a salir mal De todas maneras Claro Ahora ya pues Uno viaja Se da cuenta Mirando para atrás No, pero en ese momento ¿Qué? Claro ¿Y dónde casaste en Argentina? En Miami En Miami Ah, no me acordaba de eso Sí Sí, entonces claro Obviamente No, eras otra persona Yo salí de mi casa Con una mamá fuerte Matriarcal Este Muy mamá gallina Preocupada por todos sus hijos Con dos hijos grandes Que fueron Unos locos calatos Entonces conmigo Siempre me sobreprotegió más ¿Cuántos años se llevan? Porque tus hermanos se quedaron Creo Mis hermanos mayores No, después vinieron También acá a Perú Pero mis hermanos Claro, mi hermana Era la mayor Tenía 60 Ahorita tendría 67 Mi hermano mayor Tendría O sea, casi 58 No, 62 Ah, bastante Entonces Claro ¿Y hijos de padre y madre? No, hijos de madre Ellos dos de madre O sea, contigo era el siguiente compromiso Claro Con mi papá Claro Pero mi papá crió a sus dos hijos mayores Entonces nos criamos todos juntos Todos juntos De sangre Entonces, claro Mi mamá la pasó como Como mamá de esa época Loca Con sus dos hijos grandes ¿Y por qué dices que eran locos? Porque eran hippies Eran los 70 Pues mi hermana era una loca calada Olvídate Mi hermana era un todo Una loca Una loca Se casó con un hippie Este, siendo Siendo ella toda pituca Después se terminó casando con un hippie Viviendo como hippie ¿Y tú cómo la veías? Ah, yo era Divertida Yo era chica Y veía que Mi casa siempre estaba llena de gente Mi mamá siempre prefirió que vinieran a mi casa A que mis hermanos se fueran a otro lado Claro Entonces Tú entrabas a mi casa Yo chica Y veía siempre colchonetas en el piso En la sala Y era que todos los amigos de mi hermano Y mi hermana estaban en la casa Y siempre yo en el medio Escuchando estas historias de los grandes ¿No? Que así era bien bacán Claro Y los alucinabas un montón Imagino Qué paja Claro Porque los chiquitos quieren estar con los grandes Y eran grandes bastante O sea, 10 años No, sí, eran grandes Y entonces Este Claro Yo Estaba muy, muy Este Sobreprotegida por mi madre Y Y un momento dije No, esto ya no puedo más Y claro Me fui a vivir con mi hermano Que ya estaba acá Casado Y me fui a vivir con ellos Pero al poco tiempo Pero chibolita A los 10 18 Casi Sí Casi por empezar No verlos ¿Cómo así? ¿Y tu mamá no? No, claro Casi se muere ¡Qué claro! Mi papá también Papá que no hablaba nunca Me acuerdo que Clarito que salió por el balcón Y me dijo Hasta nunca Eso me quedó Más grabado Porque mi mamá Gritaba todo el día Pero él Y yo siempre le decía Papá Nunca hablabas Carajo ¿Para qué dijiste eso? O sea Fue horrible Si hubiera yo podido Retroceder el tiempo No lo hubiera hecho De la misma forma ¿No? Pero después todo bien Son momentos Son momentos Y claro Para mí Que yo no era nada rebelde Nada Nunca me salía De liste Siempre era la niña Obediente Formal y todo Que yo me fuera de mi casa Era como Un golpe muy fuerte Para mis padres Yo me pongo a pensar En mis hijos Y me muero Me da un infarto Me muero No lo dejo salir Lo agarro los pelos Sí, claro Pero bueno Yo me iba con mi hermano Tampoco es que me iba A vivir con nadie Igual ¿Por qué te vas a ir? Ya no me quieres Pero claro Mi mamá seguramente pensó Que al día siguiente volvía Y no volviste Y no volví más Y este Y ahí fue que Bueno Que ya conocí a Marcelo Nos fuimos después ¿En el modelaje? Sí, en el modelaje O sea, tú ya hacías Revista, catálogo Sí, sí Tele también Desde los 13 años Yo trabajaba en modelaje ¿Y qué edad tuviste Cuando viniste a Perú? Diez Ah, ok Diez años Contra peruanaza Por eso no tienes Ni acento Ni nada No, nada Claro Pero llego a Buenos Aires Y todo el mundo me dice Que, bueno Los de acá me dicen Ya estás hablando Como argentina Y ella me dice ¿De dónde es? Que habla como un cantito Como un cantito Como un cantito No, a mí se me pega A mí se me pega Yo estoy dos días A mí se me pega eso Nada más Pero porque es inevitable Como eriquipeña No, a mí se me pega Claro, cuando estaba mi papá Igual acá se me pegaba Porque sí, claro El oído lo tienes ahí pegado Son raíces además Bueno, ay O sea que te fuiste de la casa Chibolita A vivir con tu hermano Y ahí no hubo un problema Entre tu hermano Y tus papás Como que No, porque le decían Tranquilo Yo acá la cuido No, y además Mi mamá tranquila De que estaba con él Y con mi cuñada ¿Pero qué le dijiste? ¿Por qué te ibas? Porque no podía más Con la presión De tener que Yo ya trabajaba Yo era independiente Estudiaba Este Y Y como te digo No, yo no salía Primero por Nubeluz Estuve Cuántos años sin salir Que me levantaba Como tú Cuatro de la mañana Y hasta las doce Estaba trabajando Sábados y domingos Sábados y domingos Dormía todo el día Y igual Cuatro de la mañana De nuevo domingo En la semana Teníamos giras O teníamos clases De todo Porque el único día libre Era el lunes De martes a domingo Era full Tan exigente Entonces También digamos Que ese matrimonio No era muy normal Yo viajaba todo el tiempo Escúchame Pero que O sea, viviste Con tu ex esposo En la casa de tu hermano No, no, no Con mi hermano Y tuve como seis meses Siete meses Y en esos siete meses Viajé a Miami Y nos casamos allá Sin decirle a nadie Nada Pobre madre O sea, en el fondo Era loca Rebelde, ¿no? Qué recor Pero ahorita estoy en shock Yo creo que me han abierto Así como O sea, me sentí libre Estoy en shock A mi Dalina ¿Qué pasó? Porque además Las chicas siempre Te comienzan a molestar Con que La Dalina Así como que Tú eres la Dalina Así toda ¿No? Claro Bien proper Bien proper Con tus botitas Toda linda Y ahora estoy como Un ratito ¿Qué pasa? No, sí ¿Y no le dijiste a nadie? No le dije a nadie Bueno, de hecho Mi mamá todavía No estaba muy contenta Mi mamá O sea, ella lo quería mucho A Marcelo Porque además Era un chico Que estaba solo en Perú Este Y mi mamá como Era madraza con todo el mundo Este Al toque lo vio Desolado O sea Solito Sin mamá Papá Lo invitaba todo el tiempo A la casa Y cuando ya vio Que a mí Empezaba a gustarme Y él también Se asustó un poco Porque claro Él era un hombre Mayor que yo De mundo Que conocía El mundo entero Así ya había viajado Un montón Entonces sí Lo vio como una amenaza Entonces ahí me empezó Como a presionar más Que las salidas Que esto Que no Que a la hora que llegas Que a la hora que sales Que todo Y no pude más Y ya O sea Confía en mí ¿No? Qué triste Y le has contado Todo esto a tus hijos Sí, claro Y ahora ya son grandes Pues Claro Igual a mí me costó No repetir Porque eso es lo que uno Normalmente suele pasar Que las cosas se repiten Lo bueno y lo malo De tus padres ¿Qué te gusta? De ser mamá gallina De sobreproteger De... Oh, qué horrible O sea Yo gracias a Dios Tenemos esto ahora Que nos permite estar comunicados Pero mi mamá Antes yo me iba a la calle Y me decía Si vas a venir tarde De donde sea Me llamas Ya me veías a mí tocando puertas de casas Para que me presten el teléfono Para avisarle a mi mamá Que iba a estar en la casa de tal Y la gente te abría Era más confiar Imagínate Te estamos hablando pues hace En los ochentas, noventas Entonces este Ahora esto es una maravilla Pero Pero sigo Sigo Y en este mundo Que ahora vivimos Violento Violento Sí, sí Suelo Tener esa cosa De que me sale Mi madre a veces Y digo No, Elsie Por favor Tranquila Tranquila Elsie Tranquila Tranquila Esto lo manejo yo Entonces Tengo esta Esta racionalidad Para decir No, está bien Yo confío en ti hija Confío en ti hijo Igual estoy Confío en ti hijo Confío en ti Pero Claro No, no, no Me vuelvo loca Yo siempre digo Mi hijo ha cumplido once Y yo No estoy preparada emocionalmente Además lo digo Para Y prepararme a poco Para ir preparando Nunca Un hombre nunca está preparado Y algo que mi madre Siempre tenía razón Hijos chicos Problemas chicos Hijos grandes Problemas grandes No vas a dormir nunca más El resto de tu vida Y es verdad Pues uno tiene que asumirlo Porque yo veo a mi marido Que ronca como un desgraciado Mientras el otro está En una fiesta Y yo estoy tiquitique Esperando que me llame Para mandarle el taxi O esperando el recorrido El taxi Para saber cuándo llega Y él roncando Yo creo que en mi caso Va a ser al revés Así Ah que bueno No sé si es bueno o malo Pero yo sí No claro Hasta ahora No mira Con que lo haga uno es suficiente Hasta ahora Nunca he dejado de dormir Por nada Ni embarazada Ni nada Ay que maravilla No yo sí no duermo nada Nada Nunca nada Ay que maravilla Por eso digo hasta ahorita Es que él ha sido marino Mira sería lo peor Él ha sido marino Entonces en la marina Él aprendió a dormir Hasta parado Bueno igual mi esposo Entonces él duerme parado Duerme sentado En mi cuenta te das Y está así Y está roncando O está leyendo un libro Qué gracioso verdad Y está dormido No está leyendo ¿Cuánto tiempo fue marino? ¿Toda su vida? Toda su vida pues Ay que Mi esposo fue solamente un año Y de ahí dijo Sáquenme Así más o menos No cuando te cuenta las historias Tú dices ¿Cómo soportó? Está loco Divertidísimo claro Además Y además mi esposo es lantita Así que todo lo que puede haber ahí O sea todo es que es así Súper parametrado Lantito cierto Pero sí tenemos Grandes amigos De hecho el padrino De Fabio es marino Todavía en actividad Claro Qué gracioso Bueno entonces tiene La facilidad de poder dormir Está parado Claro igual que mi esposo Que también un día seguramente Que lo han hecho dormir Con el ¿Cómo se llama? Con el bebé No 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 El rifle Las cosas Así parado Haciendo guardia Tres días Y dormido ¿No? Sí Qué gracioso Bueno entonces Tito llega Mira con esto que me has contado Que yo me quedo en shock Digo ¿Qué me estás diciendo? La delina se reveló Un regalado Y varios años Estuviste casada Siete años Claro Siete años de los cuales No fueron fáciles No Siete años Para nada fáciles Y bueno Pero fueron una escuela Maravillosa ¿No? Porque yo de ahí salí Pero con veinti Casi veinticinco años Este Siendo una mujer Que había tenido la experiencia De una mujer de sesenta Pues No hay tanto Sí Entonces este Yo a Tito ya lo conocía Era amigo de toda la vida Mío Desde los quince años Yo fui pareja de él De De Alferes Pero Como Como patas Porque No tenía quien invitar Y como yo era su pata Vamos No vamos Entonces este Él había tenido una relación Larga también De siete años Y a la par mía Entonces Nos habíamos dejado De ver completamente Y este Y nos volvimos a encontrar Un día Después Más o menos De un año De mi separación Con todo el grupo De amigos De nuevo Del barrio Que no los pasaban A Marcelo Ni nada Entonces este Me volví a encontrar Con todos Y volvió a A ver esta conexión Con todos De Como si no hubiera pasado El tiempo Y este Y con Tito Empezamos a conversar Como patas Y todo Y terminamos Con esta relación Que ya lleva Veintisiete años ¿Qué cosa? Claro Entonces Toda mi vida casada Siete años Es como Un guapo Pero Esos siete años Fueron totalmente Una enseñanza Para que Yo esta relación La maneje distinto Bueno Él es otra persona Completamente ¿No? Y este Y te das cuenta Porque cuando tú Estás en una relación Tú te echas Muchas responsabilidades ¿No? De repente esto es así Porque yo lo estoy Manejando mal O porque yo soy así O porque no Chiquilla Inmadura Y después cuando Terminas esa relación Y empiezas una sana Te das cuenta Que no eras tú Es otra cosa Que no eras tú Pero que Si pueden pasar Estas cosas Y uno tiene ya La forma De manejarlas Ahora que dices Ahora que dices eso Este Dicen que normalmente Uno siempre se busca Más o menos Las mismas parejas ¿No? Así como uno trata De evitar No ser como tu papá Claro Como tu mamá Que esas cosas Que no te gustan O no te gustaban de ellos Tú no hagas Y es bien difícil Claro Las tienes arraigadas Adentro Entonces hay que luchar Contra eso Y en el tema De las parejas Están muy relacionadas También A la relación De tu papá Y tu mamá Contigo Entonces También es algo Que está muy adentro Sí Y pareciera Pero alucina Que cuando yo lo veo Así digo Tito es muy parecido A mi papá En muchas cosas Es una persona tranquila Es una persona Digamos que No se hace Problema por todo Pero Pero si es De tomar decisiones O sea Yo soy la loca La que grito Todo el día Nadie me da pelota Y él dice Una sola cosa Y ya Se arregló todo ¿No? O sea ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero bueno Está el balance Y en mi casa Era igual Mamá gritaba Todo el día Y mi papá Era una sola cosa Decía Y se acababa ¿No? Entonces Sí hay cosas Que se repiten Hay cosas Que uno busca Inconscientemente Sí, claro Inconscientemente O las relaciones También a lo largo Ya con 27 años De relación También se van Acomodando Claro También él trae lo suyo Por su lado Obvio Yo traigo lo mío Claro Son dos mundos De dos mundos Distintos Entonces Digamos que Pero lo que sí Siempre digo Nuestra generación Es una generación Difícil Para criar hijos Porque Nos han enseñado De una forma Y tenemos que enseñar De otra Con tecnología Con cosas que nosotros No hemos tenido Claro Con una globalización Que no hemos tenido No hay más Un tipo de educación Diferente Claro Los criaban Porque así los criaron Mi mamá no tuvo mamá Ella quedó huérfana Chiquita Con un papá militar Muy duro Entonces mi mamá Lo que aprendió Lo que vio Ejerció No le quedó otra Pero tú no te das cuenta De eso Hasta que eres adulto Hasta que eres mamá Papá Hasta que sabes interpretar Qué pasó con tus padres Por qué fueron así Por qué actuaron De esa manera Entonces ahí te das cuenta Que no tenían otra forma O sea ¿En qué momento Te diste cuenta De tu mamá Cuando nació Tu hija No Yo creo que Tu hijo No lo vas aprendiendo No te puedo decir Exactamente cuándo Pero cuando fuiste mamá Creo que antes Ya antes Yo sabía su historia Sabía un poco Intentaba siempre Buscarle el por qué Mi mamá es así Y ella claro A veces contaba Las historias De que Ella era muy chiquita Y en esa época Imagínate Donde no había psicólogos Psiquiatras ni nada La llevaron a mi mamá Al psicólogo Porque no hablaba Había muerto mi abuela Y mi mamá ¿A qué edad tenía tu mamá? Siete años Ah pero ya hablaba Claro Y dejó de hablar Porque no Un shock Entonces La llevan al psicólogo Y el psiquiatra Imagínate Siendo tan chiquita Como no hablaba Le enseñó Por reloj Le dio un arenero Y le dijo Bueno yo quiero que Te aprendas Estas palabras Le dio una lista De lisuras De malas palabras Y quiero que las digas Este Lo que dure el reloj Todos los días En la mañana Te levantas Y hablas Todas estas lisuras Y Y olvídate Creo que fui La mejor terapia Porque mi mamá A partir de ahí Claro Lo que tenía que hacer Era botar Todo ese enojo Esa No es No sé Todo lo que tenía Dentro de una niña Esa rabia Sin ni siquiera Saber lo que estaba diciendo Seguramente Porque no tenía ni idea De lo que significaba Y bueno Mi mamá Hasta que se fue Olvídate Era la más lisurienta Del mundo Pero nosotros Nunca dijimos Una lisura Delante de ella Porque no lo dejaba El respeto de mi madre Claro Qué cosa Era muy graciosa Y bueno Ella te contó El solo del arenero De las lisuras Sí, claro Siempre nos contaba Sus historias Divertida ¿Y de qué murió tu mamá? Cáncer ¿Y tu hermana también? Sí Mi hermano también ¿Tu hermano también Es parecido? O sea que estás Te asustaste un poco Cuando te hablaron De carcinoma Cuando te hicieron La prueba Bueno Un tipo distinto De cáncer Este Que de hecho Es mejor Porque lo ves Y puedes tomar Acción antes de que Pero lo que no ves Es lo que a veces Nos asusta un poco Que está adentro Está adentro Y no lo vemos Claro Y ahora escucho Yo cada vez Siento No sé por qué Si es porque El COVID nos ha dejado Ese chip de Hay que revisarlo No sé si es por eso Pero siento como que A más gente le da cáncer Sí pero Lo que pasa Creo que es porque Se revisa Sí pero ¿Sabes qué pasa? Que se habla mucho Del cáncer Y se relaciona Con la muerte Porque no conocemos La historia detrás O sea siempre es Tengo cáncer Y sabes de la gente Que se muere Pero no sabes De la cantidad De gente que se salva Por hacerse Sus chequeos a tiempo Eso no se cuenta Es verdad Eso no se dice Y creo que siempre Es mucho más motivador Lo positivo Que lo negativo Siempre nos agarran Por el miedo Claro Y por el miedo Te paralizas El miedo No te avanza No te deja Entonces si tú sabes Que a tiempo Mira la cantidad De gente que se ha salvado Mira la cantidad De gente que no ha Necesitado quimio Mira la cantidad Es mucho más Sí Y por ahí yo estoy segura Que la gente Se animaría más A hacerse un chequeo Pero por el miedo No El miedo No quieres No quieres nunca Encontrarte con esa palabra No claro Además la palabra Es aterradora Pero además lo dices Y yo he ido He hecho 20 mil millones De reportajes Haciendo referencia A que el cáncer A tiempo Se cura Se salva Pero qué difícil es Que hagamos la prueba ¿No? O sea es O sea es Mejor no ver Y tú dices Pero si no ves ¿Cómo sabes? Claro pero mejor no veo No sé Eso es algo bien peruano De repente Creo que es peruano solamente Pero sí De ser humano Pero sí Como te digo Sí de América Sí de América Latina Sí Sí creo que Porque Latinoamérica En Argentina Tengo mucha gente Para mi amigo Familia Y sí O sea les cuesta Hacerse su chequeo Les da miedo La palabra Y sigue ¿Tienes todavía relación Con Argentina? Tengo relación Con Argentina Con mis primos Somos un montón Los Gomelsky Son un montón ¿Que son de dónde? ¿Ruso? Mi abuelo era ruso Y mi abuela egipcia ¡Qué maravilla! De lado de mi papá Por eso eres tan linda Esa mezcla De raza preciosa Escúchame De lado de mi mamá Peor Más raro Porque mi abuelo era Mi abuela Mi abuela sí La mamá No Mi abuela era holandesa Y mi abuelo Bueno Paraguayo Pero Sus papás Era moro Español moro Y casado Con una hija Un cacique De Paraguay Vinieron en un crucero Esa historia es bien bonita Vinieron en un crucero Mi bisabuelo Con sus papás A conocer América Latina Y se fueron por el río Paraná Llegaron a Paraguay Y los recibe Estos caciques ¿No? Como de la Imagino en la época Vestidos como Con sus atuendos Y todo Y la hija del cacique Era mi bisabuela Se enamoran En ese viaje Pero él se va Con sus Y se tira del barco Y se queda con ella Puedes creerlo En una película No sé qué titán Y chancay de a 20 Se lanzó del barco Y se quedó con la abuela La bisabuela Así que ahí empezó Toda la historia De amor de ellos Qué cosa Imagínate Entonces tienes el Gomelsky Gomelsky en Argentina Que sí es de verdad De Rusia Yo le pregunté a Federico Me dijo no sé Lo que pasa es que En realidad Gomelsky Con Y Viene de Polonia No de Rusia Pero es oriundo de Rusia Pero mi abuelo nació O sea mi bisabuelo Era de Polonia Y mi abuelo nació En Rusia De acuerdo Sí porque los Gomelsky con y latina Sí es Es alemán Mi suegra era alemana Sí Y tienen también Cercanía con la cultura alemana Con las raíces alemanas O nada O sea toda la familia de Tito Por parte de papá Y mamá Son alemanes Él es Abelanschbager Entonces Por todos lados Ahí alemanes Sí Entonces sí Los abuelos Eran alemanes Y vinieron Y el papá de Tito También era alemán Y vino acá La mamá Era de Trujillo Pero con papás alemanes Caramba Por eso los dos son Barbiken Los dos son unas bellezas Unas mezclas pero lindas De casa El modelaje Y tus hijos Nada con el modelaje No Ninguno Cero ¿No? Cero Si no les gustan No, no, no Nada Lo que quieran hacer Que lo hagan bien Claro Pero además Tu esposo Esto lo ha tenido como un hobby Porque él Claro Él termina la marina Y este Y lo llaman Pues para hacer Y tú sabes que en la marina No se ganaba mucho Casi nada No sé Entonces No sé No voy a hablar de mi compadre No se ganaba nada Entonces este Lo llaman para hacer Modelaje Se pone a hacer modelaje ¿Y te dejaban normal En la marina Te dejaban No Él termina la marina Sale de la marina O sea Pide su baja Termina los estudios Él se Hasta teniente Segundo llega Y de ahí Pide su baja Sí Se va de baja ¿Por qué pide la baja? Porque era una Era una época complicada A nivel Estamos hablando de los 80 90 80 y 90 Complicada Políticamente hablando ¿No? Terrorismo Complicada Tenían cosas bien complejas Sí Entonces Dada de baja Bueno Él había estudiado administración Entonces Y estaba en eso Y lo llaman para hacer modelaje Y claro Como modelaje Ganaba él Tres veces más Que como marino En un fin de semana Entonces Se puso a hacer eso Mientras Trabajaba de otras cosas Claro Claro Y le fue bien No claro Súper Súper Y qué loco Que mira De los dos modelos Además No modelos cualesquiera Sino súper exitosos Que son rostros Digamos reconocidos ¿No? En modelaje Publicidad Y sus hijos No les interesa nada Creo yo Que también nacieron Nacieron viéndonos A mí Nacieron viéndome En la pantalla O sea Cuando a veces Les preguntan Ay tu mamá Y mis hijos Sí Pero es Mi mamá Pues no ¿Qué era eso? No Es como un trabajo cualquiera No Pero mi hijo Sí Quiere ser youtuber Ah sí Bueno Pero es Es lo Ay sí Pues tengo que ser Como que Ay la más La sensata Escúchame Yo a mi hijo Siempre decía ¿Por qué no Haces esto? A él le encanta Ver youtube Y además sabe Él sí Heredó lo de mi papá De investigador Inventor Matemático O sea Siempre está investigando Sabe todo 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 A veces yo creo Que me mueve un poco Pero todo O sea Le dice La estrella No sé cuántito Que va El asteroide No sé cuántito No porque la célula La molécula No sé cuándo Todo sabe ¿Ya? Entonces Y yo claro Debe saber No y ahí me doy cuenta Que se parece muchísimo A mi padre Este Y entonces Y Y Y yo le digo Pero hazte youtuber Si youtuber Si tú puedes hablar De todo No O sea Él se muere de roche De meterse a Ay que gracioso En cambio yo lo tengo que amarrar A mi más bien Claro De hecho estoy Empezando a dejar De ponerlo tanto En revés Yo me hago solita Y él se mete Él quiere estar Pero le gusta Ay no sé O sea Mientras todavía Lo proteja Porque es chiquito Pero de ahí Me asusta Me asusta Porque sabes Que esto no es que O sea Es como el fútbol Pero mételo No a todo el mundo Le va a ir bien Bueno pero Pero puede que sí Porque no le puede ir bien Pero de repente Mételo a clases De No Me vuelvo loca De ninguna manera Eso tiene que ser Ingeniero de la información Ah ya Sí Ya le he metido eso En la cabeza Ahí vas a poder hacer Si quieres Hacer No sé Videojuegos Ya no haces eso Pero tienes que hacer eso Pero hay carreras nuevas Que tienen que ver ahora Un montón con eso Claro Claro Si no me faltea No 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 Claro Y estoy repitiendo Lo mismo que decían mis papás Periodista Claro Fumones borrachos Drogaditos Igualito Artista ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿A ti? No yo estudié diseño en modas Porque yo quería estudiar Diseño textil Pero no estaba la carrera Acá en Perú Mi papá era ingeniero textil Yo quería diseñar telas Pero no No existía la carrera Entonces me metí a estudiar Diseño en modas Y nunca ejercí Porque Terminé mi carrera En plena Y haces un vestido Pero bueno Eso tiene una facilidad Yo digo Qué maravilla Un trapo Un trapo cualquiera Y pa Es una página elegante Me saca De apuro Un mantel Me saca de apuro Increíble Claro Pero sí Bueno No ejercí Pero estudié Estudié Terminé la carrera Pero a la par Que empezaba con no de luz Pero te deberías hacer Tu marca de ropa Sí Siempre estoy con eso Pero siempre es como Me falta tiempo No, no, no En vez de estar acá El primer Tendrías que estar ahí Me voy No, tengo la marca Y todo ahí ya Encerrollada No, no, no Es hoy Lo tienes que hacer De todas maneras Que serías un éxito Sí Lo que pasa es que a mí Me encanta la ropa Así como relajada Esa ropa así como grande Pantalonazo O sea, no sé Tengo que ver ahí bien Mi mercado No, de todas maneras Serías un éxito además Imagínate Primero que tienes además A todas las influencias de tu lado Para empezar Y ahora ya no necesitas Una tienda física No, no Hay un montón de cosas Una facilidad terrible Tienes lo más importante ¿Qué es el talento? Las redes son increíbles Sí Claro De repente me animo Me animo antes De lo previsto Claro No sabía que eras tan chivola Cuando estabas en Nubeluz Claro Ya has dicho La Adelina Y eres la Adelina grande Porque estás la Adelina grande Y la Adelina chiquita Claro Era por tamaño Pero también por edad Mónica tenía 16 Cuando empezó Nubeluz Y tú 18 O sea son dos años Tampoco no es que haces Claro Pero ella era chiquitita de tamaño Y yo era alta Entonces los chiquitos Que creían que éramos hermanas Porque nos vestíamos igual Nos decían ¿Dónde está tu hermana la chiquita? ¿Dónde está tu hermana la grandota? Entonces Era la Adelina grande Y la Adelina chiquita No sabía Yo alucinaba que tenías tú como 24 Y ella así como No Es que claro Nos maquillaban Y los peinados de esa época Y las cosas así horrorosas Claro Con Serquillo Sí Claro Y he estado viendo varios videos de Nubeluz Y se lanzaban con unos discursos Yo lo he visto En YouTube era como Te pones a hablar Que sí Sobre la vida Sobre el amor Y eran chiquititas Es que cada canción Cada canción tenía su mensaje Pero además era bien loco Porque antes de que Nubeluz saliera del Perú Nosotros empezamos acá Después fuimos al mes Ya estábamos en Bolivia En Colombia Pero cuando nos dicen ya Para empezar con la gira internacional Bueno vamos Bueno pero Tú no En ese momento Que no existía el internet No existía solamente la parabólica No entendías Quién te iba a ir a ver A otro país Cuando llegamos Y el estadio estaba lleno de gente Yo recién ahí me di cuenta La responsabilidad que tenía Frente a esta para ti Ah pero tan chiquita Pensabas en la responsabilidad Pero es que cómo no Imagínate si te veía tanta gente Yo creía que era la Mauta nomás ¿No? Y cuando sales Te encuentras con un estadio lleno de gente Entonces Oye Esto no es broma ¿No? Esto Bueno de hecho Nubeluz Todo el equipo de Nubeluz Había psicólogos Había Todo un equipo que te soportaba Porque El programa salió Al año De habernos convocado Y habernos preparado Tuvimos todo un año De preparación Coreografía Coreografía Vestuarios Escenografía Pero es una tremenda inversión ¿Y nos pagaban para eso? Sí Nos pagaron desde el primer día Casi votan al gerente De Canal 5 En esa Cabañaro Cabañaro me siento Mario Cabañaro Claro Era gerente del canal Casi lo votan Por habernos hecho Desde el comienzo El ganar esa plata No Claro Porque además me dice Psicólogos Psicólogos Había todo un equipo Extraordinario Por eso creo que también Nubeluz fue lo que Lo que es hasta ahora Increíble Claro porque Por favor Cuando sales tú Con Nubeluz En planchando en despecho No saben lo que es No es que a mí A mí me pueden ver así Todo el día Y no pasa nada Pero me pongo algo Y la gente O sea se transforma Oye soy yo la misma Por si acaso No soy Es como No sé Es como entrar en el En el chip de cuando eras chico ¿Qué hay en ese momento? Yo estaba tratando de analizar Y creo Creo que Primero que no había O sea era el entretenimiento Como Nubeluz en las mañanas Socialmente Verónica Socialmente Estabamos viviendo Perdón Trampolina la fama O sea eran dos Íconos de la tele Pero ¿Qué pasaba en ese momento En Perú? En Perú Los chicos no podían salir a la calle ¿Qué año estamos hablando? 91 Ya Porque no Porque había terrorismo No había plata No había plata Y había terrorismo Había mucha inseguridad Las mamás Lo mejor que podían hacer los chicos Es quedarse mirando televisión En vez de salir a la puerta de la casa A jugar Que de repente Se reventaba una bomba Pero Esa misma situación pasó En toda Latinoamérica Cada uno de los países Vivía su propia tragedia Me imagino Y sentían Que este era un lugar De confianza Para dejar a sus hijos Y eran cuatro horas No eran una horita Entonces Los papás tenían cuatro horas Como para hacer Lo que pudieran hacer O lo que necesitaban hacer Tranquilos Entonces cuatro horas Donde había dibujos animados Canciones Juegos Cuatro horas Sábado Y cuatro horas domingo Entonces Creo que eso fue Lo que pasó Un tema social Después sí Estaba Yola Que estaba intentando Con Yola Rocker En el momento En Canal 4 Claro En el 5 Hay que recordar A la gente Que de repente no sabe Este Tratando pues De sacar esto Y Yola Pues para mí Es lo mismo Que para cualquiera Nubeluz Para mí Yola Yola es como Yo llegué a Perú Y veo a esta mujer Maravillosa Bailando y cantando Estas canciones Que yo las conocía Por unos payasos Españoles Gabi, Fofó, Miliki Que eran muy conocidos En Argentina Porque claro En Argentina Hay mucho español Entonces todas las películas Y cosas españolas Se veían en Argentina Y estos tres payasos Cantaban la gallina Turuleca Todas las canciones De Yola Eran horrorosos Los payasos Pues no Yo llego acá Y veo a esta Yola Esta chica hermosa Hermosa con sus vestidos Yo era fan Número uno De Yola ¿Qué cosa? Moría por sus programas Y terminaste cerruchándole a Yola O sea Quitándole Y sodia ¿Qué? Si no nos quiere ¿Qué dices? No me quiere Nadie la tuve que presentar En un bloque De De Espectáculo Para En la parte de niños En una teletón Y me dijo Que no me acerque a ella Que la presente de lejito ¿Qué va a hacer? Me acabas de romper el corazón No Pero yo la entiendo Yo la entiendo Y oye La presentación que le hice Olvídate Hiciste tu tarea Re contra No Me salió el corazón Porque si yo la amaba Me encanta Que no se te acerque Que no se Sí Estaba molestita Pero es que estamos hablando ¿De qué? ¿De esa época? No Después Yo ya estaba Ya había salido inclusive Yo estaba haciendo diosas Creo Pero me imagino Que ella se le habrá Pasado Después de tantos años No sé Ay Qué cosa Bueno es que fue muy fuerte Es que era solo ella Solo ella Pero primero vino O sea Yusha vino Pero Yusha Yusha Puso Pusieron a Yuli Mayoki Hacer el programa De Yusha Acá En Panamericana Claro Con un éxito tremendo Pero de lunes a viernes De lunes a viernes Y de ahí Yuli Se va a Ecuador Y los deja Panamericana Sin nada Entonces Panamericana Dice ¿Qué ponemos? Tenemos que hacer algo Pero con dos conductoras Por si se nos va una Que quede la otra Entonces Alonso Alegría Lo llaman Alonso Alegría Y le dicen Ok Crea algo Para Alonso creó Una fiesta En un parque de diversiones Creó Un Un planeta Y creó La nube Y la gente De Panamericana Escogió la nube Y a raíz de ahí Sale todo esto Claro Era todo un mundo El idioma glúfico Un mundo Había un diccionario Que es impresionante ¿Cuánto tiempo estuvo Alonso Alegría Nube Luz? Seis años Nada más Ya para chicos más grandes Y yo ahí Empiezo a regalarles A los chicos Computadoras Como si las computadoras Fueran Claro Era lo Wow En Nube Luz Regalábamos bicicletas El cono El famoso cono Claro Los chiquitos Había una Una Con un baúl enorme Que se llamaba El tesoro glúfico Donde el ganador Se llevaba bicicletas Muñecas Patinetas Patines De todo ya Ellos querían el cono Lo único que querían Era el cono Claro Pero mira Todo lo otro No Qué gracioso No es que Hay como símbolos No sé si Bien trabajados O hechos a propósito Para que calara Y además El hecho trágico De la muerte de Mónica O sea Todas estas cosas Que mencionas ¿No? Hicieron como Una época fuerte Y encima Esta muerte Que desconcertó a todos Creo que Ha hecho que esto Sea un fenómeno Que persista Claro Porque eso rebotó En todos lados Donde estaba el programa Pues no Por favor Es que no estamos hablando De una conductora De cualquier programa No Conductora De un programa Infantil No O sea Que nunca circulaban Además de esas cosas Porque todo era maravilloso Todo era hermoso Las Dalinas Vivían en el mundo ideal Entonces sí Y para nosotras Después tener que explicar Algo que no Tenía explicaciones ¿En qué año fue eso? 94 94 No, claro Yo todavía no había entrado A la televisión 94 Claro No Después de eso ya fue difícil Levantarse 30 años O sea para el programa Para el programa No, después de eso ¿Cómo haces? Lo trataron de hacer Pero estuvimos de gira Mucho tiempo Por eso vino Lili Siomi Se incorporaron No, pero tú misma O sea No creo que haya sido eso Yo salí Yo renuncié a Noeluz Con una gastritis Casi úlcera Que No me podía quedar Un día más Qué estrés No me podía quedar ¿Cuánto tiempo después De la muerte de Mónica? Y Dos años más Hiciste el intento Sí Pero no No se pudo Claro No, no Qué difícil Qué peso tan grande Qué complejo Complicado Ya no me acuerdo Cómo fue para Yo ya era grande Pues 94 No iba a estar en la universidad Pero Claro Cómo hubiera sido El tratamiento de la televisión Además en esa época O sea Por suerte No estaban Estos programas De De espectáculos Donde Todo se Se transgiversaba ¿No? Quizá un poco No Eso fue Más que nada periodístico ¿No? No, pero fue impactante En todos los países Sí Fue impactante Porque mira Yo ya cuando he entrado A hacer noticias En el año 98 Yo sé En el departamento Donde ya se quitó la vida ¿Por qué? Porque hemos ido No me acuerdo por qué Hacer como reconstrucciones Hacer cosas Como he trabajado en Panamericana Durante tres años Claro Entonces había muchas imágenes De archivos ¿No? Y mira De tantos años después Por eso no tenía yo la referencia De la época Yo en Panamericana En el año 2000 Todavía he ido A los archivos de Panamericana A buscar esas imágenes A reconstruir los hechos Porque mira ¿Cuántos años había pasado? Treinta años Todavía Pero Sí, en ese momento Imagínate Y todavía Qué increíble ¿Y la gente te lo recuerda? Bueno, es inevitable Cuando se te acercan Los fans de nuevo Es inevitable Es inevitable Yo entiendo Que la gente siempre tenga Esta como curiosidad No, no es que me pregunten Siempre es con mucho cariño Y respeto Y respeto Sí Mucho cariño Preguntar Que no hay nada que preguntar Claro Si saben No, no, claro No, además Es que además en esa época Hablar del suicidio No es lo mismo que hoy No O sea, hoy Si la palabra es Cabe no entender ¿No? Pero es como Ya sabes de dónde viene ¿No? Qué es lo que sucede Con esa persona Sí Lo que pasa es que acá Claro Nosotras El tema era que Nosotras vivíamos Estas dos amigas Glufo las había llevado A la nube Para vivir ahí Con los niños Entonces Y nosotras llevábamos A los niños a la nube A este mundo mágico Donde tú eras lindo Entonces Tú no puedes explicar Algo Y contradecir Lo que siempre Estás diciendo Entonces Cuando nos mandan Al ruedo A decir Al día siguiente Al día siguiente Al día siguiente Nos mandaron Que teníamos Teníamos todos Los canales De todo el mundo Buscándonos Para entrevistas Y nosotras Haciéndonos las Taradas Porque en realidad No podíamos Dar más información ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía Veintidós 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 Chibonito Sí ¿Y qué? ¿Les dijeron qué discurso decir? La edad de mi hija Imagínate No, no, no ¿Qué tal el peso? Pero, pero ¿Qué tenía que decir? O sea, ya les habían dicho Tienen que decir esto Claro Era tu amiga O sea, no solamente Compañera Todo el día Estábamos juntas Todo el santo día Estábamos juntas Entonces decir algo Explicar algo Que no tenía explicación Y además Claro, para un público Que si bien Te estaba entrevistando El periodista Pero al que iba a llegar El mensaje Era el niño Entonces era como Complicado No, y además A ti emocionalmente O sea Me dices ahora Que era tu amiga Que estaban todo el día Juntas Y creo que antes No, sí Nosotras Trabajamos en Yambal Siete años No O sea, teníamos Chibolitas Bebes Empezamos ahí Yo tenía 13 años Ella ¿Y cómo pudiste salir? ¿De verdad fue el día siguiente? Literal Sí, creo que fue Sí, eso fue un Lunes O martes Sí, viernes Viernes Más o menos ¿Cómo hiciste? No sé Hay cosas que además Ni me acuerdo O sea, hay cosas que las he bloqueado Sí Hay cosas que las he bloqueado Claro Mejor Porque, claro Recién te has dado cuenta Que es la edad de tu hija No Sí, qué loco, ¿no? Sí Bueno, te ha tocado Madurar pronto En general, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Yo siempre he sido como Media viejona Desde chiquita Como te digo Mi mamá tenía esta Porque yo estaba siempre De mis hermanos mayores Entonces yo siempre Trataba pues de De comportarme De hacer las cosas bien De tener sentido común Entonces era como La viejota de la casa ¿No? Qué cosa Por eso te molestan Por eso de las chicas Mamá de mis hermanos menores ¿No? Claro Entonces este Ah, ¿tienes hermanos menores? No tan menores Pero sí menores que yo ¿No? Entonces este Como Siempre he sido como la Y ahora Y claro Mi mamá después fallece Y yo me quedo pues con Con todos acá Papá y dos hermanos Hombres ¿Qué edad tenías ¿Qué edad tenías tú Cuando tu mamá muere? Cuando Maki tenía Dos añitos Macarena En el 2004 Chiquita Sí No lo conocí a Rodrigo Por ejemplo Pero este Fue digamos Este así Entonces claro Después quedarme yo A cargo de De esta casa Manejado Por una Matriarcal Está endosado Ese Y mis hermanos A veces me dicen Estás hablando igual Que mi mamá Ay cállate O sea tampoco Era todo tan malo ¿No? Pero sí No pero claro Tú renegabas ¿Se acuerdan? Que tú renegabas De chivola Igual que ella Pero me imagino que Ahora que me has contado Eso que te fuiste De la casa Sí yo he sido en shock Todavía en Pucre Y a Lina Que estaba propia Ahora terminé Y entonces de la casa Y con tus hijos Me imagino que de chiquitos Has dicho No esto Acabó una relación Así Horizontal Para de confianza Sí Mis hijos son súper tranquilos Verón Súper Súper O sea Ni Tito entiende Cómo son tan Porque él sí era Patita Por la calle Pues en pandemia La pasó fatal Porque claro Tenía que salir Y entonces sacaba el perro Le digo Vas a terminar en la comisaría Igual como el señorcito este Ah no aguanta Pero tranquilo O no No soy tranquilo En su época Fue jorguero Claro Como todo chivolo Pero Pero digamos que Él sí le gusta Estar rodeado de gente En pandemia Él era el único Desesperado por salir Mis hijos y yo Estábamos felices en casa Felices mis hijos O sea Yo escuchaba a otras mamás Que estaban desesperados Sus hijos por salir Ver sus amigos Estos no Entonces mis hijos Son tranquilos Aman la casa Les gusta estar en familia Entonces eso Eso viene de ellos ¿No? Porque yo los haya Si los hayas inculcadas No Este Más bien a mi hija Siempre le digo Oye mamita ¿Y sábado? ¿Qué vas a hacer? Yo me acordaba A esa edad Yo hubiera querido Estar jorguiándome Y lo que hacía Era chambear todo el día Yo no tenía fines de semana ¿No? Dios mío es una veleta Entonces le digo ¿Qué? Ay no mamá Ve a ver una película No sé Ay por favor Le digo Anda diviértete ¿No? No No Ellos gracias Adiós Han salido súper Claro Claro Uno dice Claro Sí Porque se me hubiera gustado Que salga más Pero digamos No No es toda la necesidad De estar todo el día Jorguiándose Claro Claro Ay qué gracioso Vamos a ver ¿Qué te parece Lo que la gente Quiere preguntarte A través del Instagram? ¿Ah? A ver Vamos a ver Vamos con las preguntas Del Instagram Muy bien Vamos a ver Con las inquietudes De todas maneras Por Nubeluz De todas maneras Inevitable Por favor El público de la Linares Son las cuarentonas A ver ¿Cómo superaste Las pérdidas De tantos familiares? Ay bueno Yo creo que en realidad A cierta edad Uno ya va perdiendo Gente en el camino O sea Yo tengo 55 años Verónica O sea Sí Sí se van perdiendo O sea Seguro que Hay gente De mi edad Que ha perdido Más de un familiar Eh Mi mamá Eh Es bien gracioso Porque mi mamá Nació Como Hace O sea Mi mamá Tendría ahorita 93 años Mi mamá Nace Con Eh 700 gramos 5 mesina Fue un aborto La atienden La atienden a mi abuela Y ven que el fetito Se movía Ni siquiera en Buenos Aires En Bahía Blanca O sea Bahía Blanca Estaba como En Ica Digamos De Buenos Aires Del centro En distancia Entonces Y no había 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 Hace un comercial Mi abuelo La pone En un avión Militar Y la llevan A la única incubadora Que había en Buenos Aires Y resisten Todas mis familias Del lado de mi mamá Son altísimas Mi abuela Medía 1,80 Todos altos Para la época Mi mamá Medía 1,51 ¿Qué me dice? Era la enana De casa Porque no se terminó De desarrollar O sea Tenía un pulmón Tenía Este Asma Cinco meses Tuvo cinco hijos O sea Fue una mujer muy fuerte Súper Pero si yo la veía Siempre Siempre tenía Achaques ¿No? A lo largo de mi vida Siempre tuvo achaques Murió joven Setenta y tantos años Podía haber tenido Una vida mejor Yo agradezco Que a pesar De haber tenido cáncer Se haya ido rápido No sufrió Este Que ese es el consuelo Que te queda siempre Cuando un ser querido Se va Siempre Mi hermana Si bien murió joven Y mi hermano antes Que murió a los 51 años También con un cáncer Él sí fue largo Entonces Porque era más joven Eso es complicado ¿No? Porque si es Y además son enfermedades Que dañan a toda la familia A todos los que te rodean ¿No? Después mi hermana Que estaba en Australia Ella también tuvo un cáncer Pero gracias a Dios Laura Pudo hacer un trabajo Espiritual y emocional De despedirse de la gente De dejar sus cosas ordenadas Fue el ocaso Pero ella dejó Todo en su sitio Le mandó a mis Sí, la gente Le mandó a sus hijas A Buenos Aires Cosas Me mandó a mí otras A mis hijos Esto O sea, dejó toda su vida Ordenada Y mi papá se fue en pandemia Sí, de un momento a otro Eso Quizá Es lo más complicado Más duro Porque dices Él sí tenía Para vivir más tiempo ¿No? Pero a ver La vida Los años Te Te hacen más fuerte Te hacen callo Te hacen fuerte Sí haces Yo soy de las personas Que sí Lloro un montón Soy llorona Soy Pero no cargo Con dramas No cargo con dramas Porque Soy de ver mucho A mi alrededor Soy muy abierta A ver lo que sufre la gente Lo que le pasa a la gente O sea, además Puede llorar un rato Y bueno Sí, hay que hacer Hay que hacer luto Hay que tener su luto Es necesario Pero No te puedes quedar en el drama No te puedes instalar ahí Porque la vida continúa Y Y Y es lo que nos va a tocar a todos En algún momento Claro Claro O sea, lo triste sería Que se te vaya un hijo Que se te vaya alguien Antes que tú Pero ahora No, ya está Ya los mayores se me fueron Ahora Hace tiempo Para que me vaya yo Claro, claro No, y además Lo que Tengo una Una amiga Que Que bueno Sí, pues se ha muerto Su Primero murió su papá Luego murió su mamá Y Todos tienen sus procesos ¿No? Pero Me dice Es que te das cuenta Que ya no tienes atrás Pero Pero es lo caso Porque esto Nos ha unido Ni tu familia original ¿No? Pero nos ha unido un montón A mi familia En Argentina Si bien yo no No solía ir tanto Pero desde que Mi papá Este Digamos Empezó a ser mayor Volvió a Argentina Después de muchos años Él quería volver Nos fuimos para allá Visitó a todos sus sobrinos Hijos de sus hermanos Y todos nos hemos unido Mucho más Entonces ya viene Nuestra generación Y nuestros hijos Claro Delegados Y somos un montón Los homensis somos un montón Está bueno eso para mis hijos también Tienen un montón de primos Claro, claro Bueno Obviamente también Pregunta por Nubeluz Y Mónica Mónica Santamaría ¿No? Bueno Son varias preguntas en una ¿No? Lo que significó ella para ti ¿Cómo te enteraste de su muerte? Yo estaba en Miami Con Lili Este Y Mónica Estaba acá Habíamos hablado De que Esa noche anterior Ella me llamó Estaba mal Que se había peleado Con su enamorado Y yo le he dicho Toma tu navión Y vente para acá Si estamos las tres juntas ¿No? Vamos de shopping Nos relajamos un ratito ¿No? Me dijo Sí, voy a hacer eso Me tomo un navión mañana Y voy Y esa noche tenía Esa boda ¿No? Ese matrimonio Una boda Una boda Con el enamorado Un matrimonio Al que fueron Y ya Tomó la triste decisión Claro Y o sea que En la semana Ustedes Tú estabas de viaje O sea No estaban haciendo algo Relacionante a Nubeus No, porque estábamos Este Esa semana Estábamos de vacaciones No sé qué había pasado Ella estaba acá Yo me fui a Miami Unos Tres días O algo así Y me llama Me llama así Entonces le dije Ya vente Claro ¿Qué haces allá? Vente para acá Claro Ya había comprado su pasaje Entonces ¿Qué? ¿Y quién te avisa? ¿Te llaman de la producción? Nos llaman de la producción ¿Familia? ¿A quién? Estábamos, me acuerdo Clarito En un centro comercial Con Lili Y nos llaman Por Viper Claro Te iba a decir ¿Cómo? Por Viper Que llamemos A la oficina De Miami Porque allá Tenían la oficina La gente de Panamericana ¿En serio? Y este Y nos cuentan La historia Yo O sea Te juro que en ese momento Pensé que era una Mala broma Claro No Difícil de digerir Sí, no No, no, no No lo podíamos creer Claro Claro Inmediatamente regresaron Sí Al mismo día Y Esto ya bueno Me parece demasiado fuerte Pero ¿Qué le dirías Si pudieras verla En este momento Ahora 2024 Ay, no sé Mira lo que te perdiste ¿No? Mira lo que te perdiste Por el cariño De la gente ¿No? Este Sí Porque estaba presente En la gente ¿Has visto ahora Todo el movimiento Que ha habido Una chica Muy parecida a ella Igualita Igualita tampoco Tiene ángulos Tiene muy parecida Tiene ángulos Claro Claro Sí hay Yo a veces me la imagino Cómo sería ahora ¿No? Una regia Espectacular Un regia seguro Preciosa Sí Claro Y bueno ¿Era alegre? La recuerdo Alegre Sí Sí Era alegre Era traviesa Era Era de esas que hacía A ver cómo Puedo hacer para joder A la gente Sí Era como una chiquita Qué cosa Qué duro Claro Ahora ya entendemos Cómo la depresión Puede existir Sin que se note ¿No? Que eso es lo más Lo más Bueno Sobre todo En nuestro caso Tenías Así No lo O sea Lo sabíamos Los muy cercanos Pero digo Para ocultar eso Frente a cámaras ¿No? Y Y tener que actuar Mira Es una carga fuerte Acá en la de Linares Varios de los entrevistados A los que les agradezco Que Que Abrieron su corazón Y que han querido Contarme Estas cosas ¿No? Varios ¿No? Sí Hay varios 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 Que Que en los cortes comerciales No Sentían como que Morían Y Y a la hora de salir Más bien Esto era como Como un Una pastilla ¿No? Al revés Pero es que Solitar es Es tan necesario Inclusive No soltar Las cosas que tienes dentro Si no las Eso que tú quieres ¿No? Tú quieres algo Lo quieres Lo quieres Lo quieres Un trabajo Lo que sea Lo quieres Y no sale Y no sale Y lo quieres Y no sale Bueno hasta que no sueltes Esa necesidad De querer Pero ya de una manera Que no es natural No va a salir Cuando sueltas Lo entregas a Dios Al universo A quien quieras Bueno que sea Lo que tenga que ser Y sueltas realmente Esa ansiedad Todo se pone Para que se dé O si no se da La vida te va a mostrar El por qué no se dio Y qué fue mejor Que no se diera Sí Pero el soltar El dolor También es tan importante Claro Y si este es un espacio Para eso Imagínate Pero además Cuando ya lo tienes Un poquito trabajado Porque si no lo tienes Trabajado Es como cualquier terapia Cuando tú vas a terapia Al paciente Ni te la acerques mucho Porque puede Claro Está botando todo Y los que están alrededor Pagan pato Claro O pasa O pasa más bien Así las que son Como yo Así Que creen que ya Todos lo tienen Trabajadísimo Y de pronto No No Y de pronto Claro Te muestran la verdad Bueno Nubeluz Extrañas Nubeluz Como ha sido Esta experiencia De Nubeluz Te junto estas varias Preguntas en una Porque por supuesto Todos preguntan por eso Nubeluz No lo extraño Porque nunca se ha ido Nunca lo dejaron Que se vaya Ya quieres Por favor Ya destétense A veces la gente Me dice Ay no odias Que te digan Dalina No Mira sabes Que he hecho mil cosas En mi vida Y de hecho En odios Estuve 10 años Mucho más Nubeluz Después he hecho Otras cosas Y lo de Alina No se va a ir nunca Porque es un O sea a ver Te recuerda A tu momento feliz Cuando tú eras chiquito Tú no te vas Yo no me voy a olvidar Nunca del campo Por ejemplo Que yo siempre Y se ríen conmigo Las chicas Porque le digo El olor a tierra mojada El olor al pasto Recién cortado Yo parezco drogada Ya cuando paso Por algún sitio así ¿Quieres agarrar Ahí? Y me trae Recuerdos de mi niñez De corretear en el campo Con mis hermanos De ordeñar la vaca De esas cosas Entonces ¿Cómo no te va a traer A tu lugar feliz Algo que Que además fue Para muchos en común Claro Entonces no Yo más bien Agradecísima De haber tenido La oportunidad Y fui a la tercera Porque no fui Ni a la primera Ni al segundo casting No quería ir No quería ir Porque yo no me quería Dedicar a esto Quería dedicarme Ya había trabajado Al diseño Y ya no quería saber nada Pero Mónica Ya la habían escogido Y me dijo Anda por favor Te lo ruego Ya por último Nosotros no nos conocemos Que no sé qué Y ahí yo me animé Porque dije Si le agarraron a Mónica Que es chiquita A mí en televisión No le pueden Porque en fotos Le ponían guías de teléfono ¿Qué son las guías de teléfono? Claro Que son las guías La amarilla y la blanca Así Grandazas Y la ponían ahí Para que parezca más alta O sentadas ¿Y tú fuiste? Porque dijiste No me van a elegir No me van a tomar No me van a elegir Porque yo soy más alta En televisión Eso no se puede caletear Me encerraron en un cuartito Y tenía el contrato Ahí para firmar Entonces Ni siquiera yo sabía Lo que me estaba metiendo Y dije Ay bueno Haré un ratito Y me voy Tú nunca sabes La vida que te depara Siempre hay que estar abierto A cualquier posibilidad Siempre Claro Entonces yo Si agradezco Lo de Nueva Luz Agradezco que vamos a tener Esta despedida Pero ahora dice Ahora sí Sí Ya Y es de verdad Yo si no No me veo Pues a los 70 Con Con las sillitas Ahorita En lo de Pía Nos invitaron a lo de Pía Y nos ponen A un costadito Porque nadie Nadie va a bailar No estaba programado Que bailáramos Pía tampoco Ha ensayado Los chicos Nadie Escucha Todos bailando Pero escuchando Ah es que hay algo En el ADN Ya está metido Me voy Estilo Igual no estaba muy parejito Necesitamos ensayar Pero Pero Los tenemos La tenemos ahí Entonces ha sido bonito Y creo que va a ser increíble Porque están preparando Un show Alucinante Lleno de cosas tecnológicas Bien locas Así que Y preparándonos Porque tengo que bailar 23 canciones Así que O sea Peor que planchando Y ahí no puedes cambiar La coreografía Porque se la saben todas Si tú cambias un paso Se quejan Porque saben que Ese paso no iba ahí Es loco Claro Además se creen Con el derecho Por ejemplo Que la tienen ¿Quiénes creen Con el público? Los nubecinos Ya los nubecinos Los nubecinos ¿Ya? ¿Quiénes? Los nubecinos Es que Porque el diseñador La de Pepe Corzo Nos hizo el vestuario La vez anterior Y a mí me había puesto Unos aretes No sé qué Todos llamaron A decirle Que por favor A mí me tenían Que poner la estrella No cualquier arete Sino en forma de estrella Los nubecinos Que tienen ¿Entre qué edades? Más o menos Treinta y tantos Cuarenta y tantos Pues no Ya no son tan chiquitos Nubecinos Qué graciosos Y sean locas Tengo muchos amigos Que son fans Ya en el mundo ¿Tú sabes algo curioso? Ellos alquilaban Un departamento En Miraflores Porque a raíz del internet Y de la página De Nube Luzo Oficial Se conocieron Muchos de ellos Y se hicieron amigos Con los años Nubecinos Nubecinos Entre ellos Ay qué graciosos De distintos países Entonces quedaron En venir a Perú A conocer a Perú Desde donde se hacía Nube Luz Entonces venían cada año Como seis años seguidos Vinieron y yo ni enterada O sea que un día Me cuentan De que se alquilaban Un departamento Que sería un honor Para ellos Que yo fuera a visitarlos Y digo Pero por qué no me dijeron antes Voy a visitarlos Al Nube DEPA ¿Qué estás hablando? Escúchame Todo decorado Con Nube Luz O sea arcoiris Todo Colores celestes Nubes Uno psicólogo La otra doctora El otro maestro El otro O sea todos Todos profesionales Todos profesionales Entonces yo llego Bueno ellos ya se conocieron Amigos Y cuando te vieron Hicieron que me sienten En un sofá Ellos sentados En el piso todos Y querían que yo supiera Cómo ellos me habían conocido A mí Entonces se sentaba Uno por uno Y me decía Mira Escúchame como Papá Noel Sí Tú fuiste a Costa Rica Y yo fui con mi mamá Me llevó mi mamá Y yo quería subir al escenario Pero no me dejaron La gente de producción Mamá hizo todo lo posible Por subir Y tú me escogiste así Al final Y me subiste al escenario Y me sonreíste así Como me estás sonriendo ahora Así me decían Pero ahí que Me muero de la emoción También Crieco Ya De ahí otro No Tú me salvaste la vida Porque yo estaba a punto De cometer una cosa terrible Y me dijiste Tal cosa Uno de estos mensajes Que yo te digo Claro Pero me dijiste O sea A eso voy con que Tú mirabas a cámara Y le hablabas a alguien A un niño Claro A un niño No a un adulto Claro Y se me mandaban unos speech Pero te digo Entonces tú me salvaste Y yo ¿Qué cena tan bien? O sea De verdad que Cada historia Cada historia Qué paja O sea Que estás agradecida Con Nubeluz Qué maravilla Claro Ni tenía idea De todas esas cosas Increíble Pero puedes imaginar Pero idea así Concreta Claro Y bueno Somos amigos Vienen cada año Este Y es gente normal Es gente normal Es gente normal Que tenían esa motivación Porque los había hecho felices Recordar Y tenían algo en común Entre todos ellos Qué lindo Sí, bien bacán Bueno, espero que te haya gustado La entrevista Ay, me encantó Vemos conversado Así Se me acorría Oye, no Tienen que ir aplanchando De nuevo Porque va a dar cosas nuevas Cositas nuevas Sí Qué cosa Pero igual voy a ir en secreto Porque me da miedo Que la loca me identifique Ah, bueno, eso sí Eso fue secreto Sí, sí Ah, no Mira, sí Se pone seria Tú no avises Tú no avises Te quedas por ahí No, nadie dice nada Sí, le tienen terror A mi beca Cómo no, pues Cómo no Qué miedo Bueno, muchas gracias Espero que te haya divertido Qué lindo lo hemos pasado Espero que ustedes también Se hayan divertido Si han visto Este episodio de la Linares A través de Canal N Ya saben que los esperamos Todos los domingos A las 9 de la noche Y si ha sido otra vez De YouTube Espero que ya estén suscritos Denle click a la campanita Para que reciban Las notificaciones Y compartan el link Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!